Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme Clara, gracias Zafirino. Bueno, el Senado dio media sanción a la ley anti-despidos. Está también... Anti-empleo, me parece. ¿Cómo? Me parece que es una ley anti-empleo, no anti-despidos. ¿Por qué? Porque yo creo que si vos sos empresario y te ponen una ley de que te aumenta el costo del despido, lo que te está aumentando es el costo del trabajo, y por lo tanto vas a pensarlo dos veces antes de tomar una nueva persona o de dar un aumento en blanco. Entonces yo creo que esta ley funcionó a medias en el 2002, y digo a medias por no decir que no funcionó, porque en ese contexto la recuperación del empleo era mucho más fácil que ahora. Ahora realmente necesitamos una recuperación del empleo mucho más compleja que en ese momento, donde la actividad estaba al 40%, o sea había una 40% de capacidad ociosa, y por lo tanto era fácil el aumento del empleo. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Inversiones reales? Necesitamos, vamos por partes, Seferino, o sea, la ansiedad es un problema. Entonces yo creo que lo que había que hacer era reinsertarse en el mundo, y esto fue logrado hace pocos días. Ahora se puede lanzar la política económica, todo lo anterior ni siquiera es una primera etapa, para mí es una etapa preliminar, es un precalentamiento. Ahora empieza la política económica, ahora se puede hablar de combatir la pobreza, como de combatir la inflación. Hace dos semanas no se podía, porque no tenía financiamiento externo, o era incierto, o era incierto en su costo. Ahora puedes tener un plan monetario, puedes tener un plan fiscal, y también puedes tener el desembolso de los organismos internacionales, para hacer cloacas, luminarias, pavimentos, hospitales, todo lo que hace falta para combatir la pobreza, que va a generar además una cantidad de cientos de miles de empleos. O sea, solamente lo que se va a hacer en los tres cordones del Gran Buenos Aires son 100.000 empleos. Entonces yo creo que la política económica empieza ahora. Hasta ahora se soturaron las hemorragias para poder llegar a esta instancia, con una mezcla de gradualismo y de apuro. No quiero usar la palabra shock. ¿Apuro en qué? En que había que empezar cuanto antes eso, por eso se salió del cepo, por eso se subieron las tarifas, y por eso se llegó al acuerdo con los holdouts, que fue exitosísimo. A mí me indigna que alguien discuta si es bueno o malo festejar esto. Obvio que hay que festejarlo. ¿Por qué? Porque veníamos de 15 años que estábamos aislados del mundo, y ahora accedemos a un financiamiento que va a servir para combatir la pobreza, para tener un plan antiinflacionario, para hacer todo lo que hay que hacer. Ahora Alfonso Pratgay dijo en las últimas horas, dirigiéndose a los empresarios, ahora se han quedado sin excusas. Ahora no tienen más que invertir, si no demuestran que no están a la altura de las circunstancias. ¿Vos compartiste? Totalmente. ¿Pero se puede invertir con una tasa de interés tan alta? No, por supuesto. Entonces hay que invertir en deudados en dólares. Tenés una tasa en dólares que ha bajado a menos de la mitad de lo que era. Nadie le recomendaría a un empresario tomar plata en pesos al 30% en este momento, pero la plata larga hoy está afuera. Lo más importante de los 68.000 que le ofrecieron, no son los 16.000 que entraron, sino los 52.000 que quedaron afuera. Porque estos 52.000 millones, el 10% de eso va a ir a financiar provincias que van a reclamarle alrededor de 5.000 millones de dólares. Pero el resto son argentinos. Yo estuve en New York la semana que se hicieron estos y estuve hablando con más de 25 bancos de inversión, fondos, etc. Hay ansiedad por prestar o colocar dinero en la Argentina. La mayoría financiero, crédito, pero también una parte de inversiones reales. Esto va a llevar un tiempo, pero no hay que empezar a criticar por el tiempo que va a llevar. Esto es lógico que lleve tiempo. O sea, lo primero van a ser las obras de infraestructura financiada. Eso es lo que ya está. Es lo que está. Por organismos. Por organismos. Claro. ¿Eso comenzará? Esto ya va a empezar en los próximos meses. Ya se están haciendo licitaciones, cientos de licitaciones para cloacas en los cordones. O sea, yo creo que hay muchísimos estudios ya hechos que esperaban esto para empezar a desembolsar estos fondos, tanto BID como Banco Mundial como la Corporación Andina Fomento. Ahora, en el mientras tanto hay mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes. Esto lo reconoció el propio Prat-Gay, ¿no? Pero, por supuesto, no es gratis lo que hizo el gobierno anterior. El gobierno anterior tinfló la economía de una manera artificial, duplicó la tasa de expansión monetaria en el segundo semestre, aumentó cuatro puntos el gasto público, le avisó a los controladores o a los inspectores de Precios Cuidados que no controlan más. Es como decirle a los supermercados, hagan lo que quieran. Se creó una expectativa, esto no es el gobierno anterior, pero fue inevitable. Se creó una expectativa de que venía una salida del CEPO y que el dólar iba a estar arriba de 20. Y todo eso generó una expectativa inflacionaria que claramente fue exagerada. Yo voy a los supermercados, yo no sé si ustedes van a los supermercados. ¿Qué hay en supermercados? Hay ofertas todo el tiempo. Llevás tres, pagás dos. La segunda unidad, 50. ¿Por qué? Porque los empresarios subieron de más los precios y en lugar de retroceder con los precios, hacen ofertas. Eso no lo capta el índice. Por eso es que cuando se habla de una inflación del 6%, no es que todos los precios subieron al 6%. Tenés unos pocos precios, las tarifas que están subiendo al 300% y una cantidad de precios que suben entre el 1 y el 2. ¿Todo esto, la política económica, hasta ahora, es lo que vos hubieras hecho? ¿En nada se equivocaron? ¿En nada tardaron? No, no. Yo me hubiera equivocado haciendo cosas distintas. ¿Por ejemplo? No, yo me hubiera equivocado haciendo cosas distintas. Yo hubiera demorado más en salir del CEPO. ¿Por qué? Porque yo partí de la base que una negociación con los holdouts iba a llevar todo el año. Y me equivoqué. O sea, lo hicieron brillantemente. Hay que entender lo que fue eso. Hay que entender que Luis Caputo, en la primera reunión que tuvo allá en el mes de enero, venía no de cero, de menos 10. ¿Por qué? Porque venía representando un país que había mentido, insultado a los jueces, no respetado las normas. Pero no el negociador, la presidenta de la República. Entonces, la recuperación de la confianza para empezar a demostrar que los mentirosos eran los holdouts, que los que habían tenido codicia eran los holdouts, que estaban reclamando mucho más que lo que les correspondía. Porque los holdouts celebraban tener a Kicillof enfrente. Cada día que pasaba cobraban 4 millones. Y encima, el que parecía no querer acordar era Kicillof. Fíjate lo que era ridículo. Entonces, cuando esta gente le dijo, no, no solamente queremos acordar, sino además te quiero pagar en efectivo. ¿Cómo en efectivo? Si yo te aceptaría un bono. Y eso lo puso en evidencia a los holdouts de que preferían un bono y no el efectivo. Eso empezó a permitir que Pollack sospeche que estos eran todos unos mentirosos que querían llevarse no solamente el capital, sino los intereses, las usuras, y encima beneficiarse con los bonos que le iban a colocar a la Argentina. Pero Prat-Gay, a pesar de todos estos éxitos, parece a veces en soledad en este gobierno. Incluso criticado, muchas veces off the record, y a veces no tan off the record. ¿Compartís esa impresión? Sí, puede ser que eso sea cierto. Eso es propio de un equipo donde provienen de distintos espacios políticos. No todo el equipo proviene del núcleo del PRO. O sea, inclusive en los que estuvieron en el PRO, también hay sus internas. Esto yo no le daría demasiada importancia. Y otro debate que me han preguntado, que si el ministro de Hacienda quiere que las tasas bajen más rápido que el Banco Central. Esto, desde que se crearon los bancos centrales, hay conflicto entre los ministros de Economía y los presidentes del Banco Central. Es una novedad. Yo he estado en el Banco Central y me pasaba el día peleándome con el ministro de Economía y con el secretario de Hacienda por estas cuestiones, porque son las ripideces lógicas. Esto es natural, porque tienen objetivos distintos, complementarios, pero distintos. O sea, déjame, si vos sos, si fueras, porque lo sos, analista, consejero de empresarios, a un empresario que produce para el país, para el mercado interno, vos le aconsejarías tomar crédito en dólares. Yo hoy sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Yo no le... Que miren. Pero por supuesto, además, creo que aunque sea hasta de corto plazo, pero además las tasas en dólares van a bajar. Entonces yo lo tomaría de plazos más cortos porque sé que lo voy a renovar a tasas más bajas. Esto está claramente así. Yo si fuera consejero de Sturzenegra le diría, flexibilice las aplicaciones de los fondos en dólares para que no sea tan rígido como... ¿Por qué? Porque no tenemos un tipo de cambio fijo. Si tuvieras un tipo de cambio fijo, Seferino, yo hace 40 años que defiendo el tipo de cambio flotante, entonces estoy totalmente comprometido con esta política. Y Prat-Gay ha sido alumno mío y ha influido en muchos de los que están ahí en este sentido. Entonces, yo creo que teniendo tipo de cambio flotante, no tenés que tener miedo a las trampas que pudo haberte creado una convertibilidad o la tablita de Martínez de Hoz, porque esa era la trampa del tipo de cambio fijo. Yo creo que hoy tenés todas las herramientas de flexibilidad para salir cuando sea necesario de un tipo de cambio. Pero creo que la Argentina hoy enfrenta una enorme oferta de dólares contra una demanda mucho menor. ¿Por qué? Porque los argentinos tenemos muchos más dólares que pesos. Javier, ya para cerrar, yo insisto en el rol de los empresarios. ¿Crees que no están respondiendo? No, yo creo que no, porque los empresarios son producto de la realidad de los últimos 10 años. Y en los últimos 10 años los empresarios cazaron en el zoológico. Guillermo Moreno les permitía altísimas tasas de rentabilidad en espacios protegidos y les hacía creer que les competía. Les permitía importar a un precio ridículamente bajo y les defendía. Entonces hoy hay que, si el empresario puede no competir, no compite. El empresario hay que obligarlo a invertir por necesidad, no porque esté optimista. Creale las condiciones de la competencia y vas a ver que tiene que invertir para no desaparecer del mercado. Tenés que poner eso. Eso está muy claro en la teoría económica. No se invierte por alegría, por optimismo. Se invierte por necesidad para seguir siendo competitivo. Y eso es algo, el que puede ganar plata sin ser competitivo y mandar la plata afuera. Esto es así. Entonces yo lo que creo que va a venir acá, y lo veo venir en los próximos años, el dilema de, ¿podrá la Argentina seguir teniendo 400 mil millones de dólares en el exterior y pretender que acá defendamos el salario real? No. Entonces cuando hablamos de elegir un camino que no sea el populismo, tenemos que incluir de que muchos vamos a tener que repensar la repatriación de los dólares para ser competitivo en nuestras empresas. Javier, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Seguimos con Julio Piumato. Vamos a ver si piensa lo mismo de esta ley. A lo mejor no. Vamos a verla.